¿Quién me tienes que? Quiere tenerte muy ser, Sam, mírame el tuyo, Dios y es el tuyo ante ti. Bien que te gustes, mon amén, pero mi lejos, mi lejos de aquí. Bien que te gustes, mi lejos de aquí. Bien que te gustes, mi lejos de aquí. Bien que te gustes, mi lejos de aquí.